¡Hola! ¡Están super bien y bienvenidos a un nuevo video! Uno de los problemas súper comunes de los perros súper mimados es la ansiedad por separación. Yo creo que en algún momento los perros en la vida tienen ansiedad por separación. Por ejemplo, no pueden comer sin que uno esté ahí, no pueden ir al baño sin que uno esté viendo, no pueden dormir solos sin que primero les den un beso de buenas noches o algo así, o sea, literal. Se ponen muy como especialitos y uno no está con ellos. Hay perros que se entretienen mientras las personas no están en la casa, pero otros no. O sea, la ansiedad por separación se muestra mediante síntomas como por ejemplo salivación excesiva, gemidos, ladridos, instintos destructivos, intentos de fuga, defecación, omisión en la casa o en su jaula, o arañar paredes, puertas, pueden llegar incluso a saltar por la ventana. O sea, de tanta ansiedad pueden llegar hasta saltar por la ventana. Un perro que demuestra ansiedad por separación puede destruir muebles, puertas, ropa y puede lesionarse a sí mismo. Las causas de la ansiedad de separación. Se produce cuando un perro tiene demasiada energía, pero no se le ha orientado a cómo comportarse cuando está alejado de la manada humana, o sea, cuando nadie está ahí. Las personas le dan afecto al perro antes de salir. O sea, como el perro ya está en un estado de desequilibrio, el afecto se lo sirve para estimular la energía negativa. O sea, tú le estás diciendo, sigue ansioso porque es bueno estarlo. Si tu perro, tú le das Bye Blackie y te vas, y el perro se queda como de que... Se queda como muy ansioso de que hay así, o sea, de que araña las puertas o algo así, y tú le das el beso de Bye, va a ser como de que, ah, ok, lo sigo haciendo y va a seguir arañando la puerta para salir. Entonces, no. ¿Cómo superar la ansiedad por separación? Tienes que agotar su energía por completo. Tu objetivo es agotarlo hasta que llegue a cero con una larga caminata, con bicicleta, ejercicio, pelota, o lo que tú quieras. Cuando llegue a cero, ya puedes cansar. Puedes dejar a tu perro en su cama o en una jaula, o lo que sea donde duerma. Y diré que se quede quieto mientras tú vas a otro lado. Pues obviamente va a estar como de que, ah, ya no me quiero levantar porque estoy demasiado cansado. Entonces tú puedes irte a ir por agua o por un té o por una galleta. Entonces tienes que dejarlo solo por un minuto y ve aumentando hasta llegar a 15 minutos. Después sal de la casa a un Oxxo, a Walmart, a lo que sea, y regresa en 30 minutos. Y así va a estar como, se va a ir más acostumbrando a que tú ya no estés. Entonces, si vas a salir ya al super y tu perro está tranquilo ahí sentado viéndote, tú vas y le das un beso y ya. Pero si empieza a arañar por lo que quieras, pues no le hagas caso y te vas. Y ya, no le hagas caso. Entonces, si está con una energía tranquila y sumisa, despídete de él cuando te vayas a salir. Y sigue con el método de no tocar, no hablar, no hacer contacto visual. Esas tres como palabras mágicas te van a ayudar muchísimo a que el perro sepa de que, ah, no me está pelando para nada. O que ya no lo voy a hacer. Y va a hacer conciencia de que si tú ya no le haces caso, va a estar como de que, ah, ok, me porté mal. Y ya. Si os gustó este, denle like, comentario, suscríbanse. ¡Chau!